Música Es cierto que no existen madres perfectas, solo existen las que se esfuerzan en dar lo mejor para que sus hijos vuelen. Son las guías, confidentes, enfermeras, maestras, lo son todo. Son las que se dan cuenta mucho antes de que alguien no tiene buenas intenciones. Al principio no te gusta, pero la vida te confirma que siempre tienen razón. Mamá Aries Con ella la vida se vuelve un viaje. Es la madre que te enseña a no ser conformista. Resalta tus cualidades y te recuerda que estás aquí para cumplir con tus expectativas y no para darle gusto a los demás. De ella aprendiste que afrontar los problemas es de valientes, no importan las consecuencias. Es la madre impaciente con un temperamento impredecible, pero cuando se trata de defenderte no le tema nada. Una madre Aries modela mucho más que el corazón. Mamá Tauro La madre que te demuestra con hechos lo que significa el amor, empatía y tolerancia. Se nota en la madre en lo que te expresas, que te educó una mujer con un corazón inigualable. Ella te enseñó a sonreír en miedo del dolor, siempre con la mejor de las actitudes. Y aunque no es la mujer más cariñosa del mundo, jamás te ha hecho sentir desamparada. Está acostumbrada a ganar, la viste caerse mil veces y volver a levantarse. Su perseverancia te demostró que puedes lograr lo que sea. Mamá Géminis Sin duda fuiste testigo de todas esas noches en las que tu mamá sintió que el mundo le caía encima, pero en la mañana siguiente se sacudía las lágrimas y salía a luchar como toda una guerrera. Ella te enseñó que el cambio no es malo, al contrario, debes moverte las veces que sean necesarias hasta que seas feliz. Es una mujer sumamente inteligente, sabe lo que quiere y no se deja manipular. Además, con su círculo de amistades aprendiste que hay veces en la que la familia se elige, aunque no lleven el mismo apellido. Mamá Cáncer Ella es la madre que se ríe hasta las lágrimas, la que se quita el pan de la boca con tal de ayudar a otros. Es la madre a la que no se le cerró el mundo cuando tenía que salir a luchar para darte lo que necesitabas. Te enseñó que la vida no es milagrosa y que si quieres algo tienes que conseguirlo. Nada cae del cielo. Siempre te protegió y te amó y comprendió. La viste llorando, pero esa no fue razón suficiente para que tirara la toalla. Sin duda nadie puede sustituir sus besos, abrazos y caricias. Mamá Leo La madre que le hace honor a las leonas, la que es capaz de hacer lo que sea por sus crías. Ella siempre es trabajadora, lista para liberar toda la energía. Te enseñó que se puede ser la mejor amiga, la que ponía las reglas y también la que brillaba. Siempre sobresalió del resto de las madres y eso te hacía sentir muy bien, orgullosa. Ahora tienes mucho de ella y lo agradeces. Tenerla no fue cuestión de suerte, fue una bendición, pues te convertiste en alguien valiente, trabajador, digno y exigente. Mamá Virgo La madre que siempre estaba pendiente de los detalles, a la que no podía decirle ni media mentira, pues tenía un radar para detectar cuando andabas en malos pasos, y hoy das gracias por eso. Pues su dedicación, amor y paciencia te salvó de caer en las manos equivocadas. Te enseñó que las cosas hay que hacerlas bien o mejor no se hacen. Su lado estricto te dio la disciplina necesaria para enfrentar la vida. Ahora, difícilmente algo te derrumba. Mamá Libra Una madre caótica y cambiante, pero muy fácil de querer. La paz que te daba al escucharte era inexplicable. Hasta la fecha, percibir su voz al otro lado del teléfono te calma. A ella se le daba muy bien la crianza dulce, en la que los conflictos existían, pero el amor estaba por encima de todo. Había momentos en los que su corazón se doblaba, pero era firme cuando necesitaba. Ella te dejó la mejor de las lecciones, buscar el equilibrio en todo. No hay más. Mamá Scorpio Dice que en la vida vas a conocer un montón de personas que te van a ver fallar, pero tu madre siempre va a estar ahí, al pie del cañón, creyendo en ti, no importa lo que hagas o con quien estés. Tu madre Scorpio te convirtió en un ser imparable, preparado para las buenas y las malas rachas. Ella te defendió de todos, llenó de magia tus días, te inspiró y sigue siendo una de las razones por las que no piensas dar vuelta atrás. Su amor es tan profundo que incluso si un día te falta, vas a sentirla cerca. Mamá Sagitario Una madre Sagitario es sinónimo de aventura pura. No tienes idea de cómo lo hizo, pero siempre le agregó chispa a tus días. Tenía una actitud alegre, con ese don de encontrarle lo positivo todo. Ella se acercó y aseguró de que no te desconfiaras de ti. Te motivó a escuchar tu corazón y te enseñó que la vida es dura, pero siempre es posible agregar color a los días grises. Jamás se olvidó de sí misma. Quizás eso es lo mejor de ella. La manera en la que te demostró lo que significa amor propio es maravillosa. Mamá Capricornio Un amor incondicional, palabras de aliento y una sonrisa llena de orgullo. El orgullo que siente por ti. Eso es lo que te ha dado tu madre Capricornio. Fue una experta en brindarte la seguridad que necesitabas. De ella aprendiste que las reglas son indispensables si quieres llegar a la cima. Tal vez para algunos es demasiado estricta, pero tú comprendes que todo lo hace por amor. Un ser humano honrado y trabajador. Eso es lo que hizo de ti. Mamá Acuario A veces no entiendes la mente y el corazón de tu madre Acuario, pero lo que sí tienes muy claro es que vas a admirarla toda la vida, pues ella siempre encuentra la manera de salir victoriosa. Fue una figura divertida, hogareña, y con esos pensamientos llenos de sueños, nutrió tu espíritu de una manera tan bonita, que ahora tampoco te gusta lo convencional. Sabes que tu potencial da más. Te enseñó a respetar al otro. Es la clave del éxito. Y que mientras hagas las cosas bien, todo se acomoda. Mamá Pisces La madre Pisces es esa que te hizo entender que el amor nunca se malgasta. Lo que se da desde el corazón vuelve. Pero no siempre. Viene de la persona que esperas. Ella te enseñó lo que es la compasión, el amor y abrazar la sensibilidad. Su amor fue ilimitado. Sabías que no importaba el día ni la hora. Si la necesitabas, ahí estaba. Se convirtió en tu pilar y no has conocido un alma tan dulce y desafiante. Ahora sabes que no te mereces menos que eso. Y así es como quieres que te trate el resto.